Bueno, con esto de clásico, de clásico, nos vamos despidiendo de aquí, de la familia horquera y a toda su familia que nos asimitó para el esfuerzo, esta noche nos vemos en El Teador Bailable. Bien, bien. Vamos a dejarlo para todos, Chaco, Corrientes y todos los que ven este video, kilómetros de sección a la de esta manera. El Teador Bailable Se me hace que no le debo a nadie, carajo, pero se me hace de mañana. Se me hace que no le debo a nadie, carajo, pero se me hace de mañana. Así es, chau, chau, chau.